Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de tu canal Jugo en el Tablero. El día de hoy viajaremos al torneo New York Master jugado en Estados Unidos en el año 1915. Con piezas blancas tenemos a José Raúl Capa Blanca y con piezas negras a Albert Hodges. Espero que disfrutes esta partida. Arranca la partida con E4, continúa Hodges con E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5 da pie a una abertura española o conocida también como Ruy López. Continúa las negras con caballo F6, esto es la defensa berlinesa. Continúa entonces capa blanca con enroque corto, alfil E7, caballo C3, D6, D4, alfil D7, torre E1, E por D4, caballo por D4, enroque corto. Ojo aquí con la posición porque vamos a ver una retirada de alfil bastante, bastante inusual, por ende toma de mano acá comentarlo. Paso y resulta que se podrían venir eventuales cambios en el centro, también cambios con el alfil que tenemos en B5 y esto traería mucha simplificación en la posición que estoy muy seguro para Capa Blanca no era para nada cómodo seguir este tipo de continuaciones. Es por eso que realiza la jugada alfil F1. Muy importante también es que Hodges tenía en la cabeza este plan y juega entonces caballo por D4, ya no está el cambio alfil por B5, pero aún así la posición va a intentar simplificarla lo más posible. Continúa la partida con dama por D4, alfil C6 presionando directamente o intentando presionar el punto de D4, a lo que Capa Blanca reacciona enérgicamente y juega B4. B4 amenaza directamente un B5 al mismo tiempo que el alfil de C1 puede salir vía B2, esto realizando una pequeña maquinita con la dama en D4 apuntando, por qué no, al punto de G7. Continúa Hodges con R8, alfil B2, caballo G8, lo cual deja un poco fácil la opción de Capa Blanca y Capa Blanca la toma, juega caballo D5. Y estamos directamente amenazando dama por G7 mate, por ende se debe cerrar esa diagonal como sea. Cierra la posición las negras con F6, lo cual le trae bastantes debilidades, ya tenemos N6 y un futuro ojo con caballo G6, que se puede planificar con cosas como torre E1 o torre H3, intentar clavar por supuesto este peón y este caballo vía F4 también podría caer eventualmente hacia G6. Por lo tanto ese F6 va a debilitar bastante la posición del negro, continúa entonces caballo F4 y lo primero es que amenazamos directamente caballo E6 y hacemos un doblete ahí con la dama y la torre. Por ende se debe reaccionar muy rápido y juega dama C8 evitando así este saltito del caballo. Continúan las blancas con torre E3, la idea ya lo tenemos bastante clara que es torre H3 e intentar hacer caballo G6 y eso ya vendría siendo un mate, por lo tanto el peligro se avecina hacia la posición del negro. Continúa entonces con dama G4 presionando el caballo, no se puede jugar torre H3 porque se cae el caballo, así que capa blanca decide jugar G3 y así afirmar ese caballo en F4 que está en una casilla bastante cómoda. Continúa con dama C8, alfil C4 y ahora sí potencia la casilla de E6 para saltarse ahora con el caballo. Continúa con alfil D7 para evitar futuras saltos con el caballito, ya habíamos hablado de eso. Y continúa con dama D5 con el plan número 2 que es dama H5 y caballo G6 con jaque mate. Ya saben que estos grandes jugadores siempre tienen más de un plan en mente. Continúa la partida con C6, juega dama H5 y estamos amenazando directamente mate en una. Por ende las negras tienen que realizar una jugada casi única que es dama E8. Ya no existe la jugada caballo G6 jaque porque simplemente vendría dama por caballo. Por ende ahora la opción está en que Albert Hodges nuevamente quiere simplificar la posición. Pero por supuesto que capa blanca no lo va a hacer porque tiene toda la iniciativa y juega dama D1. Continúa entonces el negro con caballo G6, caballo E6, alfil por E6, alfil por E6, dama G6. Vean la posición, estamos controlando directamente el centro, ayuda con nuestro alfil en E6 que no lo saca de momento nadie. Y tenemos una posición bastante curiosa con un alfil en E7 que parece peón. Por lo tanto acá capa blanca juega Rg2 y el blanco tiene todo el espacio del mundo para seguir jugando. Mientras que el negro se ve como una posición bastante mala y decide jugar alfil D8. Alfil D8 es una jugada de módulo para intentar sacar el alfil vía B6 y que ese alfil deje de parecer peón. Ya sé que estamos soltando el punto E6 pero realmente esta es la mejor continuación porque ni siquiera, ni siquiera tenemos jugadas como F5 para intentar liberarnos porque sería malísima luego de E por F5. Y si capturamos caballo por F5 simplemente vendría alfil por y a torre por se nos está cayendo el alfil de E7. Entonces alfil viene siendo una debilidad y hay que potenciarlo, hay que activar el alfil como sea posible. Es por ello que alfil D8 es la auténtica opción en esta posición. Continúa entonces dama por D6, alfil B6 amenazando directamente la torre de E3 y juega entonces capa blanca torre E2. Continúan las negras con F5, una jugada bastante liberadora pero sí el alfil de B2 es un auténtico dios. D8 acaba apuntando muy fuertemente y va a ser fundamental en el desenlace de la partida. Continúa con E por F5, caballo por F5, dama D3, caballo H4 asegurándose que no puede capturar G por H4 porque está clavado con la dama en G6. Continúa entonces rey H1, abandonando completamente el punto de F2 porque hay un plan muy claro que vamos a estar viendo eventualmente. ¿Cuál es la otra opción? Tenemos la opción de también venir a F1 pero es bastante menos buena porque simplemente aquí las negras nos cambiarían. Dama por D3, C por D3 y vendría caballo F3. Y en verdad ese caballo estaría muy molesto acá, están amenazando directamente el punto de H2. Al mismo tiempo están controlando la casilla de E1, por lo tanto vendría jugadas como torre A, E8 presionándole alfil. No podrían doblar las torres nunca el blanco mientras esté ese caballo ahí. Y al mismo tiempo tiene ese peón en D3 que está bastante aislado. Y como no está avanzado viene siendo otro punto débil, lo cual no le gustaba para nada a capa blanca. Y es por ello que ante caballo H4 jaque decide jugar rey H1 deshaciéndose así de cualquier eventual debilidad. Continúan las negras con torre por F2, torre por F2, alfil por F2, dama por G6, caballo por G6 y torre F1. Estamos viendo que capa blanca posee la pareja de alfiles, no posee debilidades, a capa blanca le gusta jugar muy muy estructurado. Y es por ello que no decidió jugar la variante con rey F1 que al mismo tiempo además era inferior. Continúa la partida con torre F8 protegiendo el alfil de F2. Y continúa capa blanca con torre D1 amenazando torre D7 presionando directamente el punto de G7. Recordemos que la torre no puede defender a ese peón porque está nuestro alfil muy bien colocado en E6. Hay una continuación que se puede realizar en la partida y sería justamente acá jugar C5. C5 vendría siendo la opción más fina para intentar continuar esta partida ya que luego de torre D7 amenazando directamente el punto de F7. Y esto vendría siendo alfil por G7 mate porque recordemos que está ese alfil muy molesto en E6. Ahora sí causaría sentido ese C5 para jugar ahora alfil D4 oponiéndose así a este ataque tan tan malévolo de capa blanca. Continuaría con alfil por D4, C por D4 y luego de torre por B7 estamos viendo de que las negras tienen un peón en D4 y otro en A7 que son bastante débiles y fáciles de comer. Y por supuesto capa blanca tiene todo acá ordenadito y para él no tiene que ser para nada difícil ganar en esta posición. Y la ventaja ahí pueden ver el termómetro es absoluta para las piezas blancas. Espero que te haya gustado esta partida si fue así suscríbete al canal, dale un like para que yo lo vea y también comenta. Me gusta mucho estar revisando líneas con los suscriptores para poder seguir mejorando y al mismo tiempo tú me puedes comentar. Oye sabes que está esta partida me gusta muchísimo, me gustaría verla en este canal. Así que muy agradecido a todos ustedes por el apoyo que le dan al canal. En verdad muchas muchas gracias y nos estamos viendo entonces en el siguiente video. Cuídense, chao chao.